Ministro, ¿qué tal? Muy buenos días. Le queríamos preguntar respecto a estas nuevas medidas y las cuarentenas, si nos puede profundizar un poco más, por ejemplo, lo que sucede en la comuna de Independencia, que regresa, sobre todo al comienzo. ¿Se acuerda que, por ejemplo, conocíamos que hay varios hospitales y por eso ahí se había tomado esa decisión? ¿Pasa por eso también ahora? ¿Qué pasa con otras comunas, como por ejemplo la Florida, que ha tenido brotes importantes? Y también preguntar con respecto a un ejemplo que ayer utilizó la subsecretaria Paula Daza respecto a la toma de un café que se podría malinterpretar respecto a esta nueva normalidad. ¿Hay alguna autocrítica también respecto a ese tipo de ejemplos, Ministro? Efectivamente, la subsecretaria Daza tiene una debilidad enorme por el café y en ese sentido yo la comprendo. Puede haber múltiples ejemplos, puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada. Lo mismo el ejemplo de lo que se trata es que efectivamente en la medida en que las medidas se van liberando, las personas puedan retomar con todos los cuidados que se ha dispuesto una vida un poco más normal, que los saque de su soledad, de su depresión, que puedan tener sus medicamentos, que puedan ir al consultorio, al control prenatal, por ejemplo, que el paciente con cáncer pueda seguir su tratamiento de quimioterapia. Y en ese contexto, evidentemente, guardando las distancias, usando mascarilla, lavándose las manos, el estar con una o dos personas en un lugar donde hay respeto de las distancias que se han señalado, nos parece algo positivo. Sobre todo para aquellas localidades, que hay que decirlo, porque quien no ha vivido esto no lo comprende, que han estado en un encierro que puede haberse prolongado por dos, tres semanas, que no podían salir de su casa, que no tenían certeza de recibir sus alimentos, sus medicamentos. Y en ese sentido, con toda la responsabilidad que corresponde a aquellas comunas que se han ido liberando de este encierro tan duro, con toque de queda en la noche, es evidente que tienen que tener alguna posibilidad de retomar en algo, en un pequeño aspecto, algo de la vida normal, en este estado que hemos llamado, que se va a prolongar probablemente muchos meses o años, en las cuales por el coronavirus las cosas no van a ser como fueron antes.